Es todo una experiencia que me conviene, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando todo cambia. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Planes de medios con coberturas de televisión del 90%. He visto lanzamientos de productos con distribuciones numéricas del 80% en dos semanas. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es todo. Es todo. Buenos días. Buenos días a todos. Y en primer lugar, enhorabuena a ESIC por este décimo aniversario de YesMarketing. Y la verdad es que es un placer ver una audiencia tan nutrida como la que hay aquí. Y eso dice mucho sobre el interés que existe sobre el marketing y sobre todo por la labor que ESIC ha realizado durante todo este tiempo. Tengo 30 minutos, vamos mal de agenda. Me he colocado el móvil para que salte la alarma 5 minutos antes de la hora y trataré entonces de cortarla allí a donde estemos. Lo primero que quería decir, como sale en este vídeo, marketing es emoción. Y este vídeo supongo que a la mayor parte de vosotros os habrá emocionado. No por la locución, porque el que doblaba en este caso la película de Irán era yo, pero sí porque sus escenas transmiten emoción. Y eso es básicamente de lo que trata el marketing. Y de ello hablaré durante los próximos 30 minutos. El pasado está ahí y vemos con vértigo que todo cambia. Pero la nostalgia es una trampa, es una trampa dulce pero es una trampa. Y tenemos que olvidarnos de esos planes de medios con coberturas del 90, de cómo antes se podía alcanzar distribuciones numéricas tan rápido, le cuesta mucho listar productos. Todo eso hay que verlo con una sonrisa, pero lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que todas las crisis, muchas de ellas que ha escrito Javier Rovira y su intervención, las vamos a superar. No os quepa duda. Más temprano o más tarde que las vamos a superar, porque vamos a salir de la crisis económica. Todos quisiéramos que fuera en el 14. El otro día yo os expliqué y estaba diciendo que saldríamos en el 17. Probablemente tardemos un poco más en salir de la crisis institucional. Y quién sabe cuándo saldremos de la crisis de valores. Pero saldremos de todas ellas. Las malas noticias es que nos meteremos de lleno en nuevas crisis. Y lo único que es cierto es que vamos a vivir permanentemente en una muy especial, que es en la crisis de las certezas. La crisis de las certezas seguirá siempre instalada con nosotros, porque vivimos una época donde no hay verdades absolutas. Lo único que permanece es Javier Piedraíca en primera fila, siempre con su vídeo registrando para marketing directo para su publicación de salud. Y que siga, y que siga. Gracias. El momento que vivimos es un momento apasionante, apasionante. Se lo podemos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque vivimos el cambio de época. La revolución digital va a dejar en nada a todas las anteriores revoluciones. Ni al invento del fuego, ni la rueda, ni la imprenta, ni la revolución industrial. Esto es algo apasionante. Lo que importa en estos momentos es ver todo con nuevos ojos, de nuevas perspectivas. Está muy bien todo lo que os enseña, pero vais a tener que aprender a superarlo y a buscar nuevas soluciones más imaginativas a los problemas de siempre. No me estoy refiriendo a este examen de abajo, pero la verdad es que yo le daría un 10 en creatividad. Y por otra cosa, que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista empresarial. La teoría darwinista, yo creo que es muy interesante aplicarla en estos momentos al mundo de la empresa. Decía Darwin que las especies no sobrevivían las más grandes, las más fuertes, sino aquellas que eran capaces de adaptarse más rápidamente. Falso. A nivel empresarial, en el futuro, vamos a ver que las únicas que sobreviven van a ser las más rápidas, no las que se adapten, sino es un tema de velocidad. En este sentido, es muy interesante también la respuesta al examen que veis ahí de arriba. Lo que voy a hacer durante los próximos 25 minutos que creo que me quedan es comentaros un poco cómo nosotros vemos el tema de marketing dentro de Coca-Cola. Porque en Coca-Cola España hemos estado desarrollando alguna manera de ver esta área que de hecho, en estos momentos, está siendo extendida al resto de operaciones. De forma tradicional, el marketing se ha centrado en los temas de producto. Algunas compañías han estado pensando más en marcas que en productos. Propongamos que tenemos aquí marcas relevantes, como podrían ser Malboro, como puede ser Big Mac, como podría ser Coca-Cola. También marcas, y aquí me costaba elegir un político, digo voy a colocar Rosadía, pero no colocar un político del PP, un político del PSOE, tampoco un político nacionalista. Son marcas todo ello. Pero desde hace muchísimo tiempo, desde que sucedieron aquellos problemas con esa firma de ropa deportiva que sucedió, que se descubrió que utilizaban trabajo infantil en uno de los países donde fabricaban sus productos, la gente dijo no me interesa solo saber de vuestras marcas o de vuestros productos, queremos saber de vuestras compañías. Y desde entonces, pues nadie discute que no solamente una corporación tiene que hablar de sus productos, sino que tienes que ser transparente y hablar de su corporación. Tener buenos productos y ser una buena corporación. Bueno, esto en la actualidad para nosotros no es suficiente, porque tú puedes tener una marca maravillosa producida por una compañía respetable que tenga programas de responsabilidad social corporativa, que de nada te sirve si la categoría en la que operas está denostada. ¿De qué te sirve tener una marca como Malboro? ¿De qué te sirve que Philip Morris haga muchas cosas por asociar si la categoría está denostada? O en restaurantes de comida de servicio rápido, ¿de qué te sirve tener una marca como Big Mac? ¿De qué te sirve ser una compañía como es McConnals ejemplar con la Fundación Ronald McConnals, si esa categoría en sí, no específicamente sus productos, están denostados. Lo mismo sucede con refrescos y que os voy a contar con la política que en estos momentos como categoría, ya lo digo individualmente, como partidos, pues sufre también ese problema. Luego, hay tres aspectos simultáneos que una persona de marketing tiene que tener en la cabeza. El marketing, el consumer marketing, el corporate marketing y lo que llamamos el category marketing. Este concepto de las tres Cs lo inventamos en Coca-Cola España en el 2007. Esta es la portada de una presentación que hice entonces en Madrid al equipo europeo que llamamos marketing de cat, cat por categoría, pero siempre utilizábamos un gato negro para referirnos a él. En fin, durante los próximos, creo que ya son 20 minutos, voy a daros como seis cinceladas de aquellas cosas que yo creo que son importantes a día de hoy para la gente que opera en el mundo del marketing. El principio es entender que lo que nos mueven son las emociones y que las razones solamente nos lo justifican. Veía un neurólogo que decía la diferencia entre emoción y razón, es que la emoción nos conduce y la razón solamente nos lleva a conclusiones. En este sentido, durante muchos años ha regido en el mundo del marketing lo que llamamos el marketing racional, que se enfocaba en el producto. Antes veía referencias al producto en la presentación de Javier, donde la receta básica era que tú desarrollas un buen producto en el cual tienes que vender unos beneficios. Roser Rips, el de la Unixering Proposition, decía un beneficio concreto, concéntrate en uno, no vendas dos o tres beneficios y además demuestra superioridad en tu producto. Si con ello lo consigues, definiendo así el producto, lo que tienes que hacer son demostraciones, generar prueba e inmediatamente la gente te comprará. Luego tienes que meterte en esa espiral de continuar innovando para volver a incrementar tu superioridad, encontrar nuevos beneficios, demostrarlo y prueba. Es muy simple. Así no funciona. La mayor parte de compañías que han utilizado este esquema, que lo empezaron a utilizar en los años 40 y los 50, están asustadísimos porque la marca blanca se los ha comido. Porque la marca de la distribución, básicamente, a lo que se dedica, es a replicar, incluso en algunas categorías, a superar y alterar el menor precio. Y como muchas veces he comentado, creo que lo comenté hace tres años cuando estuve en Odias Marketing, cuando tú dices como elemento, cómprame porque el hago más blanco, estás dando la razón de por qué deben de dejar de comprarte. que es que otro lave más blanco que tú o que lave igual de blanco pero a menor precio. Os voy a poner un ejemplo de un comercial de Coca-Cola y decirme dónde está el producto, dónde están los beneficios, dónde está la superioridad, etcétera, etcétera. Vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, primero, producto, no habréis visto mucho. No había muchas coca-colas destapadas, drinking shots, gente bebiendo, como hace la gente de Marketing Racional. Aquí, en vez de producto, lo que se veía era marca. Rezumaba marca por todos lados, desde la música, desde todo. No hablamos de beneficios ni de superioridad. Hablamos de otra cosa, hablamos de valores. Lo que nos diferencia son los valores. No hay valores ni mejor ni peor, estos son los míos. Y además, de alguna manera, tratamos de apropiarnos de esos valores. Aquí no es concretamente el ejemplo, veremos luego otro, pero generalmente veréis que la mayor parte de comunicación de Coca-Cola utilizamos, lo llamamos storytelling, cuentacuentos. Es un poco esa mejor manera de comunicar valores es a través de historias. Jesús lo hacía cuando comunicaba a través de parábolas. Porque, de esa manera, los valores son más memorables y las historias se enganchan mucho más. Por otro lado, es importante la coherencia. Nosotros, en 1972, hicimos aquel anuncio tan famoso de I'd like to teach the world to sing, que cantamos las músicas. Eso es en el 72. En el año 2012, 40 años después, hicimos ese famoso anuncio de The reasons to believe con la canción de Oasis. Básicamente es lo mismo. Seguimos siendo coentes durante 40 años, dando los mismos mensajes y los mismos valores. Pero también lo que es importante, que a propósito lo he puesto el último, el punto 3, es que cuando estás comunicando valores no se trata solo de hacer películas, no se trata solo de hacer spots de publicidad. Tú tienes que llevar eso a la realidad, a la calle. Lo que yo estoy diciendo aquí, también lo estoy diciendo en la calle. Y luego hacer un spot o un viral de lo que estás haciendo en la calle. Os pongo, por ejemplo, esta pieza que la rodamos en Real. La rodamos en, creo que es en la tienda del Benfica, en Lisboa. Y con una persona que se había olvidado una cartera del equipo rival de Loporto. Aplausos. Amén. 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 Es por lo que llamamos las ideas, tall timedlinken, que es cuando rompologic las pantallas de televisión y las ideas de comunicación trascienden de lo que es la mera publicidad y en lanzas haces cómplice a los propios consumidores de las historias que quieres contar. En sí, había una definición que antes había puesto Javier hablando un poco de producto. Para mí esto es una buena definición de marketing. El objeto del marketing no es ofrecer a la gente lo que supuestamente quiere, sino hacerla sentir lo que quisiéramos que sintiera. Eso es por lo que va el emotional marketing que realmente te genera muchísima más lealtad que el marketing racional. Porque una vez más, las marcas van al corazón mientras los productos hablan a la razón. El segundo punto que quería compartir con vosotros es este. Para convencer, es un poco obvio, por supuesto, para convencer a alguien de algo, has de encontrarte, has de escucharte y has de creerte. Así de sencillo. El problema es que hoy en día con la fragmentación de medios es bastante complicado encontrarlo. Ser intrusivo, que te preste atención, es quizá aún más complicado. Y lo de creerte, pues, ¿qué os voy a decir? Yo siempre, respecto al tema de credibilidad, coloco este ejemplo. Si yo llego por la mañana a Coca-Cola y me dicen alguien de mi equipo, Marcos, Marcos, ha salido que bebiendo fanta se te caen los dientes y yo en principio me pego un susto y digo, ¿dónde? Y cuando me dicen en internet, respiro. Y digo, bueno, menos mal, porque si me dicen que lo ha dicho Matías Prats en el telediario por la mañana o tal, al mediodía, pues, por supuesto, es un soporte. Pero realmente es muy importante los medios, pero también que comunica el medio en sí, ese tipo de medio. Y aquí todavía, todavía, el medio más influyente en nuestra sociedad es la televisión. Ahora, curiosamente, la agenda informativa se la marcan dos diarios a la propia televisión porque lo que se discute en televisión, un debate político, etcétera, que muchos veréis originalmente los sábados, que empiezan a hacer espectáculo, se bajan en las informaciones, por supuesto, que proveen los periódicos. Pero hablando de credibilidad, y esta es una de las páginas que más me gusta últimamente, porque hay un montón de casos de este tipo, esto es de una revista cualquiera, en esta revista cualquiera es página y contrapágina, en la página de la derecha hay un anuncio de una leche, en la página de la izquierda hay un artículo, es un contenido, un artículo que además no está firmado, y habla de la bondad de los latos. La gente cree más en lo que hay en la izquierda, porque es un artículo, es información y piensan que es serio, que en lo que hay en la derecha, porque al ser publicidad te lo vas a creer, me tratan de vender algo. Pero en la izquierda la gente no piensa que tratan de venderle algo. Además, como no tiene marca, ese artículo de opinión, estás tus defensas más bajas, dices, si no tiene marca, no me tratan de vender nada, y entonces te lo lees creyéndote porque lo ha escrito un periodista serio o algo, aunque no haya firmado. Este es el grandísimo problema que tenemos, porque en la izquierda puedes mentir como un cosajo, mientras que la publicidad por ley no puede mentir. Este es la verdad, pero un consumidor medio no lo piensa así. ¿Qué pasa? De la izquierda se le da más credibilidad porque es información, el de la izquierda no tiene las restricciones que un director de publicidad tendría a la hora de hacer una página de publicidad porque al ser información se ampara en la libertad de expresión y puede decir cualquier cosa. Ese artículo podría decir creo que bebiendo leche los que no tienen pelo pues les vuelve a crecer y lo dice y dice, bueno, como se ampara en la libertad de expresión no podría decir, podría ponerle beneficios que no estuvieran validados. Cuídate mucho en un anuncio de decir eso. Puedes además en el tema de los lápios hablar mal de otra categoría decir que los zumos son peores que la leche y que nutren menos o lo que sea puedes hablar en negativo del otro y por supuesto no necesita cierta. Este es uno de los graves problemas que tenemos que es que la publicidad se ha vendido muy mal durante muchos años y como producto hace que la gente desconfíe de lo que dice la publicidad cuando realmente la publicidad tiene más garantías de ser veraz que un artículo. Por eso durante mucho tiempo últimamente se está utilizando mucho la información para desinformar, mucho el contenido para desinformar porque además da mayor flexibilidad. En cualquier caso el contenido es mucho más complejo para el contenido transmitir emociones. Las emociones, la publicidad convencional es mucho más efectiva transmitiéndola. Por eso nosotros utilizamos comunicación que transmite emociones porque para transmitir información realmente puedes utilizar otro tipo de reino. ¿Qué tal el novio de tu madre? Bien, muy bien. ¿En qué trabajo? Es persona de treino. ¿Qué tiene? ¿Es más alto que yo o más bajo? Más alto. Más alto. ¿Mucho? Sí, por eso conduce un descapitable. ¿Estás divertido como yo? Bueno, hacerle muchas veces a mamá. Qué bueno, eso es importante. Pero a él no le gusta el fútbol. El fútbol nos da la oportunidad de ser mejores. Bueno, la tercera es que hemos entrado en la época de la interactividad. Voy a acelerar un poco. No es un problema excepto para aquellas compañías que no están acostumbradas a escuchar a sus clientes. Para ellas sí lo es. Pero lo que sí es importante es tener en cuenta que nuestro cliente es un medio. Tenéis aquí, lo que saqué en la provincia de Internet, la difusión promedio de revistas como la actualidad económica, un 23.000. 23.000 personas es de difusión. Tenéis ahí el ABC y el país. Pero estas otras personalidades, como podéis ver, estos son los seguidores que tienen en Twitter. Por supuesto, superan más a cualquiera de estos medios de comunicación. Pero de todas maneras, estas personalidades son ampliamente superadas. Y aquí tenéis a Enrique Das con 175.000 seguidores. Pues, Belén Esteban tiene mucho más que Diario ABC y, por supuesto, Risto Mejiro con 1.200.000 tiene mucho más que nuestro presidente del gobierno. Eso es lo que sucede. Es decir, en estos momentos los consumidores con los cuales charlamamos, con los cuales debatimos con la interactividad que acaba de aparecer dentro de nuestro mundo, dentro de la revolución digital, son a su vez un medio. En el pasado las cosas eran relativamente sencillas porque nosotros lo que hacíamos era hablar desde un puntito. Era sencillísimo. Tú hablabas, te daba tiempo además a prepararte con mucho tiempo tus mensajes, es decir, la gran campaña de televisión, y tenías una audiencia cautiva que te escuchaba atenta y que luego además no te respondía. Eso se ha acabado. Ahora no tienes ningún púlpito desde el que hablar, hay un montón de plazas donde se está hablando, no tienes tiempo para prepararte mensajes medidos, hay que responder rápidamente, la gente no está tan atenta a ti y por supuesto te pueden responder y cuidado porque el que te puede responder es un medio en sí mismo. Hay gente que todavía trata de estar en el púlpito, esto ha sido muy comentado dentro de todos los tipcoms, esta manera de hacer ruedas de presa porque existe pánico, pánico a la interactividad en la mayor parte de compañías. Quería poneros un ejemplo pero me lo voy a saltar por tema de tiempo que es lo de Bodyform pero sí os pediría que entrarais en internet para ver lo que pasó con esta compañía donde una persona en Estados Unidos a través de Facebook estuvo atacándola y la compañía tuvo que reaccionar con un mirar muy interesante. ¿Me salto este vídeo por favor? Lo que es muy importante en este mundo es que cuando una compañía establece debates y diálogos con los consumidores hay que entender que uno tiene mucho a perder a nivel de reputación y el que tienes delante no tiene nada a perder sino todo lo contrario tiene una reputación a ganarse. Me he medido con esta compañía y he ganado estos puntos lo cual es muy muy importante y hay que tener mucha sangre fría manejando diálogos y debates con los consumidores. Otro tema es que no hay que hacer las cosas perfectas y esto hay que cambiar el chip a mucha gente de marketing porque si tú haces una cosa perfecta 100% perfecta pero 100% tarde la hemos fastidiado. De lo que se trata es de hacer las cosas medianamente bien o aceptablemente bien pero hacerlas a tiempo. Esto liga con lo que os decía al inicio de la velocidad. A mí no me importa nadie que tenga la razón si la tiene tarde. Hay que hacer las cosas muy muy rápidamente. Y por supuesto cuando uno deja de pontificar con una campaña eso era relativamente sencillo tenías una estratega y 50 britufos y unios pero cuando tú empiezas a abrirte a debatis con la sociedad necesitas tener mucha gente muy preparada en vez de tener uno preparado con muchos y unios la sola. Cambia totalmente la estructura de los departamentos de marketing y de comunicación de las compañías. Cuarto punto básico la transparencia. La transparencia se ha visto un poco como una obligación corporativa ser transparente. En el futuro hay que entenderla como una ventaja competitiva y te cambia totalmente el esquema. Como antes decían la gente antes solo quería saber del producto luego quería saber de las compañías. ¿Qué pasa cuando se empezó uy me acaba de saltar 5 minutos. ¿Qué pasa cuando hace apenas dos décadas los consumidores decían yo quiero saber de su compañía? Las compañías lo que respondían es si quieren saber de mi compañía que compren acciones y que vengan a la junta de accionistas y compañía es un tema privado y yo no tengo por qué abrirme a que los consumidores quieran saber de ellas. Hoy en día nadie responde así se sobreentiende que los consumidores aunque no tengan acciones tienen derecho a informarse de las compañías. Lo que va a pasar en el futuro es que los consumidores también van a quererse informar de los ejecutivos de las compañías. ¿Cómo reaccionaréis? Diréis bueno eso es mi vida privada eso es privado lo mismo que entonces se decía de las compañías. Tenéis que empezar a pensar que en el mundo en el que vamos la gente va a querer saber no como es un producto el banco de Santander sino como es el banco de Santander sino como es por ejemplo a lo mejor Emilio Gote. Voy a saltarme esto para pasar ya directamente a este que es el penúltimo punto. Una marca nunca puede desproteger este flanco este flanco que es el de la categoría nosotros hemos tenido problemas de haber tratado de ser reposicionados por otras marcas como un producto que no cae dentro de la categoría de Health and Wellness pero bueno Health and Wellness ha sido definido de una manera amplia por la Organización Mundial de la Salud diciendo los productos de Health and Wellness no son necesariamente esos productos que te ayudan a ir al cuarto de baño porque la salud física y mental es como realmente se define Health and Wellness por la Organización Mundial de la Salud. Veis recientemente que nos hemos metido con esta gran campaña contra el sedentarismo porque el problema de la obesidad que es un problema grave no es un problema que se debe a un producto se debe al desbalance entre las calorías que ingieres y las calorías que gastas en este sentido nuestra compañía las medidas refrescantes el sector en el cual operamos contabiliza solo por el 2% de las calorías que se consume una persona en este país solamente por ese 2% y por supuesto dentro de todos los productos que se pueden estar tomando los productos que tenemos nosotros realmente no tienen tantas comparado con muchos otros lo que sí es importante es como en la mente de los consumidores se han metido ciertas verdades que yo realmente no entiendo si todos percibís que un yogur natural una leche natural o un agua son productos saludables lo que no entendemos es porque si a estos productos les añado lo mismo la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de sabor dos de ellos siguen siendo percibidos como saludables pero el otro ya es de los tablas estas cosas realmente nos rigen en este sentido nosotros estamos haciendo este marketing de categoría porque el problema es que los políticos siempre tienen una aproximación bastante simplista cuando existe un problema complejo lo primero que tratan de hacer es simplificarlo encontrar a quien culpar y colocarle un impuesto y este es el problema y la verdad es que si os dais cuenta desde hace muchísimo tiempo el progreso ha acelerado exponencialmente nosotros ya hasta para lavarnos los dientes utilizamos un cepillo eléctrico hasta para subir la ventanilla del coche que antes se hacía con la manivela ahora apretamos un botón y todo el progreso ha ido para evitar nuestro esfuerzo físico en este sentido nosotros lo que creemos es que hay que hacer realmente una lucha contra el sedentarismo y eso es lo que nos ha llevado a los cuatro compromisos que os invito a verlos en internet que ha hecho por la cora España con la sociedad simplemente os dejo con el anuncio de esta última campaña que es el anuncio de sillas y deciros que esas tres disciplinas de las cuales yo hablaba al inicio consumer marketing corporate marketing y category marketing no son silos nosotros no pretendemos que sean tres departamentos dentro de nuestra compañía por el contrario es solamente un marketing donde estamos funcionando relaciones públicas marketing pero son tres visiones que tienen que ser llevadas por las mismas personas la gente de marketing con varios unos os dejo por este anuncio y muchas gracias ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¿Tú sabes que ellos somos? Nosotros defendemos la rutina que nuestras manos dejen nuestras decisiones desde hace años nos hemos ido haciendo con vuestra forma de trabajar evitando que penséis por vosotros mismos que veáis las cosas por vuestros propios ojos nosotros somos el marketing tradicional y siempre que seguirían rendidos a nuestra comodidad si nos levantamos si nos levantáis entonces vamos a estudiar ¡Gracias! ¡Gracias!